¡Hola a todos amigos de YouTube! El día de hoy les traigo este nuevo video donde les enseñaré una actualización del hack de Pokémon GO. Este es muy simple de instalar con la ayuda de Cydia o del Jailbreak. Les dejo un video aquí abajo en la descripción para que ustedes realicen el Jailbreak en su dispositivo y puedan disfrutar de este grandioso y sin duda el mejor hack para Pokémon GO. Y bueno, este nos va a permitir caminar, caminar sin la necesidad de que nosotros salgamos de nuestras casas, va a engañar a la aplicación y va a fingir que caminamos o inclusive que nos teletransportamos a diferentes ciudades o diferentes lugares simplemente estando desde nuestra casa. Y bueno, como ustedes pueden ver para empezar este hack me añade un joystick en esta parte de aquí. Yo puedo moverme, como ustedes pueden ver mi personaje se está moviendo, yo estoy caminando gracias a este joystick. Y también aquí en la parte de arriba tendremos estos nuevos botoncitos donde vamos a poder cambiar la velocidad al caminar. Nosotros tenemos que tener activada esta parte de aquí donde dice Tap to Walk porque de esta manera vamos a poder caminar de una manera muy simple. Y aquí podemos poner la rapidez, por ejemplo a 4 y como ustedes pueden ver estoy corriendo muy muy rápido. Ahora tiene otra opción y nos aparece el Pokémon que está más cerca de nosotros. Como pueden ver ahí en esta parte de aquí, si yo le diera Tap me va a aparecer y como pueden ver ya lo tengo ahí. Yo le puedo presionar simplemente al Pokémon, le desactivo esta opción, lo presiono. En este caso ya atrapé al Pokémon y nosotros lo que vamos a ver también aquí son otras configuraciones que tenemos. Como poner una localización falsa, ir a los ajustes del tweak, caminar a nuestra casa o a nuestra localización. Y también ver el mapa donde veremos en qué lugar están situados cada uno de los Pokémones. Para descargar este hack únicamente debemos irnos a Cydia. Una vez dentro de Cydia nos vamos a ir a Fuentes, Editar, Añadir y van a añadir el repositorio que les está apareciendo en su pantalla. Ustedes lo escriben aquí, le dan en Añadir Fuente, yo lo pongo en Cancelar porque ya lo tengo y le damos en Listo. Después nos iremos a buscar y vamos a buscar Poké Plus Plus, que es este que tenemos aquí, For Pokémon Go. Es de la repositorio de Hack Your iPhone, ustedes le dan en Instalar y en Confirmar aquí en la parte de arriba. Se va a realizar un reinicio en su dispositivo y ya van a poder disfrutar de este increíble hack. Y bueno pues eso sería todo, espero que te haya gustado este video. Ya sabes que si te gustó puedes seguirme en las redes sociales, ponerle like a este video, suscribirte a este canal y comentarme cualquier duda que tengas aquí en la parte de abajo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.